Cuando nos roban un gol ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, banda? ¿Cómo es posible? Cuando nos roban los servicios básicos Y todos los recursos naturales Cuando desconocido con ese Le marca a tu esposo Aguanta, aguanta, aguanta Sospechoso, ¿no les parece? Mientras tanto, en el chat Oye, pero no tengo dinero Sticker triste No hay problema ¿Seguro? No me miras comer No encontré pelos en tu camisa ¿Y quién es la calva? ¿Quién es la calva esa, maldito? Eres un cobarde Me puse un vestido bonito Y al voltearme, los chicos me dijeron ¡Se te vio el huevo aquí! ¡Hijo de puta! ¡Hoy, si era hombre! Si era hombre, bro No sé, me confundí, bro No sé qué, no, no, estoy confundido, hermano Mi jefa, ¿a quién le dices, mi amor? Yo, mandándole un audio a mi compa Yo, mandándole un audio a mi compa Lo suponía Cuando te despiertan con se... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bendición! ¡Pero estás en la cárcel, bro! Mientras tanto, en el chat ¡Buenos días, papá! ¡Te quiero mucho! ¡Por qué te quiero! Se solicita cerillo para trabajar... Mayor de 15 años ¡Por qué me hablas, que Dios te cita! ¡Por qué te quiero! ¡Ajá! ¡Seis! ¡Siete! ¡Séis! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ses! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No, siete! ¡Va, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve! ¡Na por favor! ¡Na por favor, mástil! ¡Na! No, bro Banda, ¿me pueden quitar el animal? Algunos centímetros más tarde No, 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 espérame, espérame Que bendición Me lo cogí también y venga pa' acá Dos calvazos y una patada What the fuck? Arreglaron a Cyborg No, bro, no, no, no No digas eso Mami, es que pedo con el cambio de horario Apenas son las seis y ya se ve bien oscuro tu color de Cuando veo al perro muriendo al niño Que lo está molestando Déjenlo morir A morir, a morir Que se seque y amo Vamos Pop, tu amigo que estudia medicina se enferma Eres un fraude, hombre, araña No, bro Cuando tu amigo, el que estudia derecho Queda bajo arresto En otra A veces me preocupa lo que juega mi pareja Llegó la tortuga a que tuvo tantos Aunque salvó a su especie Se retira Con honor hasta el final Lo suponía El poder del fútbol Adelante con las imágenes jugando fútbol Adelante No Hermano Es un milagro Es un milagro Banda No, bro No, bro, bro Hermano 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 Que al cabo No, que asco, bro Que asco Cuando le das tu celular Para que grabe los goles Y ves que está llorando, bro No, carna Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me siento abusado, bro Hashtag envidia Típico de Capricornio Cuando el chiquito estaba rezando Y de la nada mi mente decía ¡Me odio Dios! ¡Viva el diablo! Y ya no sabía cómo pedir perdón Mientras tanto En el Whatsapp Ex Hola Nicole Yo sé que no quieres saber de mí Pero fui a que me leyeran las cartas del tarot Y me dijeron que vamos a volver Así que no hagan las cosas más difíciles Y volvamos ya Otra vez tú, güey Mientras tanto Escuela primaria Cristóbal Culoque Pues Tal vez nadie lo note A ver, a ver, a ver Lo último en tecnología, bro Mientras tanto Una publicación Soy militar Y enfermero de combate Hagan sus preguntas ¿Dónde está tu super traje, bro? ¡Ena! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? No, hermano 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 Nene de 15 ¿Me siento tan ignorado? ¿Por qué nadie me quiere? Emoji triste triste ¿Eh? El control Del lado derecho, bro Ya sé que no me abusas Pero tampoco me maltrates Mientras tanto En el Tok Tok Chico poseído por jugar Free Fire No lo hagan, jóvenes Esto pasó en Chonta Punta Pero subió de rango ¡Oh, no! Jugando Free Fire 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 ¡Oh! ¿Qué, mi amor? ¿Está pasando? ¡Barda! ¿Qué? No puedo creer lo que estoy viendo Nicolás Teslas y Albert Einstein No entienden nada ¿Qué está pasando? Es un partido electrizante ¿Quieren ver el resto del mundial con el Diego? ¡No, bro! ¡No, bro! Dile a una mujer que es hermosa cien veces Y no te va a creer Pero dile que es gorda una vez Y nunca lo olvidará Porque los elefantes no olvidarán ¡No, bro! ¡No, bro! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? ¡No!